Bueno, hoy tenemos la conferencia que nos va a dar Norberto Benjamín Torres para hacer ya su conferencia de ingreso a la Academia Genealógica de Charcas. El tema es, por demás interesantes, la genealogía de Juana Azurduy de Padilla, justamente en el mes en que se conmemora de manera errada, como vamos a ver, su nacimiento. Bueno, hablando un poco de Benjamín. Benjamín es profesor de estudios sociales, graduado de la Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre. Ha estudiado la carrera de Historia en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y recientemente ha sido partícipe del Diplomadio en Patrimonio Cultural Eclesiástico de la Universidad Católica Boliviana. Ha participado muchísimas veces en exposiciones, en disertaciones, y aún ha sido expositor dentro de lo que son las charlas de la RAE, la Reunión Anual de Etnología. Ha sido ponente en reuniones de comités académicos de historia, del Comité de Estudios Bolivianos. Ha participado de numerosos conversatorios sobre muchísimos temas. Ha estado como expositor en el primer encuentro virtual de historiadores. En las jornadas internacionales de historia argentino-bolivianas, etcétera, etcétera. Sobre los temas que él va trabajando desde el punto histórico, pero también genealógico. Tiene alrededor de una veintena de publicaciones individuales de libros que le ha editado y varios otros que están en espera para ser publicados. Parte de lo que él hace y parte de su especialidad es la biografía. Por ejemplo, ha escrito sobre Aguilera, ha escrito obviamente sobre Juana Azurdo y de Padilla, sobre Manuel Asensio Padilla, sobre el general Arenales, sobre el arzobispo Cristóbal de Zamora. Y no solamente sobre eso, sino que también ha escrito una biografía sobre Mauro Núñez y una serie de libros muy interesantes, pero que no solamente se limitan a lo que es la biografía de personajes, sino también a hechos muy interesantes, como los dos libros que ha escrito sobre el terremoto de 1948 en Sucre. Tiene una quincena de ensayos y de artículos que ha ido publicando en diversos sitios, en diversos ámbitos, entre ellos, por ejemplo, los anuarios que saque, el Archivo Biblioteca Nacionales de Bolivia. También ha publicado varias obras en coautoría. Ha sacado un tercer lugar en un concurso nacional de ensayo histórico. Igual ha ganado un tercer lugar en el Premio Juana Azurdo y Manuel Asensio Padilla, que es un premio de investigación cultural. El primer lugar en la especialidad de investigación histórica ha sido reconocido por la Secretaría Municipal de Turismo y Cultura de Sucre, por la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, pero también por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Benjamín es miembro de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, es miembro de la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre, y también es miembro de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. El tema que vamos a ver ahora es muy interesante, es muy controvertido, y en realidad, desde el punto de vista histórico, es un gran aporte, el que ha hecho Benjamín, el de descubrir a la verdadera Juana Azurdo. Y el desarrollo de toda la genealogía, el desarrollo de toda esa historia, es algo que viene muy bien en esta época, porque este mes se conmemora el nacimiento, no de la verdadera Juana Azurdo, sino de su homónima. Entonces, yo creo que lo que vamos a escuchar esta noche va a aportar muchísimo, desde el punto de vista de poder entender, de poder conocer, y de poder saber mejor qué es lo que realmente pasó. Entonces, a partir de esto, Benjamín, empezaríamos con tu disertación. Si estás con algún problema en la máquina, entonces yo voy a pasar a compartir la pantalla y hacer las diapositivas. Benjamín, te cedo la palabra. Gracias, Augusto. Y, bueno, a cada uno de los que componen la Academia Gineológica de Charcas, es mi sincero agradecimiento por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y por este intermedio a los que tengan acceso a esta exposición, la genealogía de Juana Azurdo. Entonces, lo que vamos a presentar a continuación es una retrospectiva, es decir, desde lo que se conoce hoy en día, a lo que se ha difundido bastante, que todos conocemos, y a partir de ahí, con los hallazgos, cómo este hecho histórico, recordado, 12 de julio de 1780, va a ser esclarecido, desmitificado, y va a dar lugar a un nuevo escenario, histórico de contexto genealógico diferente, y que nos permite, posibilita, un conocimiento cabal y amplio del personaje. Estoy refiriendo a Juana Azurdo y de Padilla, que tiene, no sé, una medio centenar, creo yo, de biografías, pero casi todas son novelas, novelas históricas basadas en un par de hechos, y sobre eso una narrativa ya instalada, imaginario, que todos la conocen, en mayor o en menor medida. Y este hecho se da desde 1945, es decir, tenemos ya una larga data, en el cual se encontró el documento que ustedes ven en pantalla, con el padre Sandy, este párroco de Santo Domingo, perteneciente a la congregación San Felipe Neri, en mayor este documento, y se lo entregó a don Joaquín Gantier Balda. A partir de ahí, ya al año siguiente, en 1946, en Buenos Aires, se publica, en su auspicio de la Fundación Patiño, una novela, que todos conocemos, y que tiene varias ediciones, sin haberse alterado en lo más mínimo el texto. Y a partir de ahí, la difusión en Buenos Aires ha sido importante, porque en Argentina comienza a haber seguidores, tanto de Joaquín Gantier, como del personaje. Inclusive hay obras que son muy, muy similares a la original, sin muchos temas agregados, o novedades, se van repitiendo, en cuanto a la narrativa, quiero decir. ¿Qué es lo que dice esta narrativa? Nos habla de una familia rica, acomodada, los azurduis, que descienden de la aristocracia española, y que están acá en la ciudad de La Plata, Chupisaca, muy bien acomodados, con una hija, en este caso Juana, ingresando a un convento, Santa Teresa, y que por rebelde, se escapa, se va del convento, para unirse, primero, en el matrimonio, con Paciencio Padilla, y luego, unirse a la guerra, para ser parte de ella, la guerra de emancipación. Y que en la guerra, pierde sus hijos, pierde prácticamente todo, tiene que emigrar, es parte del ejército de Güemes, y a su retorno, 1825, retornando ya a esta República de Bolivia, es postergada, olvidada, y muere, en esa condición, en su ciudad natal, el 25 de mayo de 1862. En resumen, es eso. pero, lo que, se ha difundido, y se ha establecido, prácticamente, es una narrativa. a medida, a medida que van apareciendo los documentos, y ahí entra, el trabajo de la historia, vamos viendo, de que esto, tiene, un correlato, que se va, haciendo, frágil, a medida que aparecen, los documentos. Este es el documento, principal, al que, seguro, ustedes ya lo conocen, muchos lo conocen, dice que Juana, nació el 12 de julio, y fue bautizada, el mismo día, en la iglesia de Santo Domingo, acá, en La Plata, hoy, Sucre, y que sus padres, son Matías Asunruy, y Eulalia Pérez. 12 de julio, 1780. Este es el acta, de Juana Asunruy de Padilla, eso es lo que, se conoce, pero, veamos lo siguiente, estamos hablando, acerca de, de un personaje, entonces, en las partes biográficas, vamos al núcleo, que es la familia, lo que nos interesa a nosotros, es el esposo también, porque no hablamos de Juana Asunruy, solamente, en este caso, en particular, es Juana Asunruy de Padilla, quiere decir, la esposa, de Manuel Asencio Padilla. Si podemos ver, la siguiente imagen, ahí nos van a, dar, muchos más datos, al respecto. Bueno, este documento, mantuve acá, la coloración, tal cual, se encuentra, si ustedes pueden ver, hay un asterisco, en la parte, superior izquierda, que seguramente, fue, un api rojo, en su momento, digo, en su momento, mínimo, 50 años, mínimo, porque, este documento, ya era conocido, es el acta, matrimonio, de Asencio Padilla, con Juana Asunruy. A continuación, está la transducción, porque, claro, no es, no es tan fácil, en el tamaño, un documento, de esas características, y, en este caso, nos dice, en el año del señor, del 1799, el 19 de mayo, habiéndose publicado, en tres, proclamas, y municiones, en tres días vestidos, de saber, la primera, el día 8, domínio, la segunda, trece, y la tercera, el día de San Isidro, labrador, y haber precedido, la información de libertad, con tres testigos, que lo fueron, don Patricio Plaza, don Leandro Saavedra, y don Manuel, yuruguarín, españoles, de este pueblo, españoles de edad, y no habiendo resultado, un pedimento alguno de ella, yo, el licenciado, don Cristóbal Salguero, teniente del cura, y vicario, dentro del beneficio, de San Miguel de Moro Moro, actual, y, y, Rabelo, en el departamento Potosí, casé, y uní solemnemente, matrimonio, por palabra de presente, habiendo ellos, antes, expresado, mutuamente, su consentimiento, a don Asenso Padilla, en español, soltero, natural de esta doctrina, hijo legítimo, de don Asenso Padilla, y ojo de Llegarro, con, doña Juana Azurduy, española, soltera, natural de la ciudad de la plata, hija legítima, de don Isidro Azurduy, y de doña Juliana Llanos, asistieron a dicho matrimonio, como testigos, don Vicente Camargo, y su mujer, doña Nicolás, Costa, y los bendije, a celebración de la misa, según el rito de nuestra madre, la iglesia, y para que conste, lo firme. A continuación, podemos ver, unos datos, que son, importantes, para, ir ubicando, el tiempo, el espacio, y, también los nombres. El matrimonio, se realizó en San Miguel de Moromón. Desde 1913, este lugar, cambia su nombre, y adopta el nombre, del teniente coronel, Ravelo, Felipe Ravelo, un abogado, su creencia, y bueno, eso ya lo conocen también ustedes, en el público conocimiento. 19 de mayo de 1799, Asencio Padilla, hijo legítimo, de Melchor Padilla, y Eugenio Gallardo, con Juana Azuruy, hija legítima, de Isidro Azuruy, de Villarayanos. Testigos, Vicente Camargo, y Nicolás Acosta. El siguiente documento, el siguiente, por favor, que es, en realidad, del dato que hemos visto, el anterior, Juan Azuruy, hija de Matías Azuruy, Eugenio Bernúdez, nacida el 12 de julio de 1780, entonces, no se casó, Juan Manuel Asencio Padilla. ya hemos visto el acto de matrimonio, ¿qué quiere decir? Que Juan Azuruy, la del 12 de julio, es una homónima, que no sería algo extraño, y que es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Claro, en este caso, yo teníamos a Juan Azuruy, y pensamos que es única, irrepetible, excepcional, pero la historia y la generación nos muestran que no es así. Y luego vamos a ver por qué hay varias Juan Azuruy, inclusive, activas, en el mismo tiempo, y en el mismo espacio. Eso lo hace complicado al trabajo de identificación biográfica del personaje. Entonces, acá tenemos una primera conclusión, contrastando la documentación, y ya hemos visto el acta de matrimonio y nos dice quién es la esposa de Juan Azuruy. Quién es Juan Azuruy. Vamos a ver ahora un documento sobre Juan Azuruy. Este documento hace 10 años, hace 10 años que se lo ha podido ubicar. Y la importancia radica en que a partir de acá se logra la identificación del personaje. Estamos hablando de Juan Azuruy de Padilla. Y este documento nos dice que Juana es bautizada, mejor lo leemos, en esta santa iglesia de San Pedro de Tarabupe, 26 de marzo de 1780. Yo, Pedro Dávalos, pendiente de cura, constándome y una bautizada, puse óleo y crisma Juana de dos meses, mestiza, hija legítima de Cidro Azuruy y Juliana de años. Fue su madrina Rosa Zárate, a quien advertí su obligación para el eco espiritual para que conste lo firme. Desde hace diez años este documento circula en un papel, es parte de un libro, o de dos, creo ya, porque primero se lo sacó como un compilado de documentos, que esto lo hicimos con el doctor Loftro, William Loftro, el doctor Mario Castro, Torres, y luego ya el siguiente paso era hacer la biografía teniendo esta documentación. La siguiente imagen nos va a permitir hacer una bueno, un juego de ubicaciones que no es tan difícil, no es tan difícil, todo lo contrario. Es decir, si hablamos de Juana Sobre de Padilla, tenemos los documentos que indican dónde ha nacido, el acta de matrimonio dice que ella es natural de la ciudad de La Plata, ser natural de, significa ser oriundo, originario, haber nacido en ese lugar. La ciudad de La Plata en esa época es la que hoy también llamamos Sucre, Sucre se llama de 1838, 1929, y el 12 de julio de 1839, el periodo cambia de nombre. La ciudad de La Plata durante todo el periodo hispánico es la ciudad donde vivimos, ¿no? La Juana se bautizó, nació en la ciudad y la bautizaron de dos meses en San Pedro de Tarabuco. Una distancia muy grande, es una región muy relacionada con la ciudad de La Plata, con la ciudad de Sucre, culturalmente, comercialmente, hay muchas relaciones. y esto tiene que ver con las actividades de trabajo agrícolas que llevaban adelante la familia a sus villanos. Y Juana, del 12 de julio de 1780, no es la esposa de Manuela si su padre no se casó con él. Es así de sencillo explicado, ¿no? Espero que también sea así de entenderlo. Vamos entonces a conocer a continuación a los Azurduy Bermúdez, luego vamos a ir a otras familias, Azurduyianos, a los Padilla Azurduy, y terminamos con los Azurduy Montanrora, que es ya la familia larga, la genealogía extendida, para ver estas relaciones de parentesco, y para eso se han priorizado documentos como los de matrimonio, los de nacimiento y los de defunción. Los Azurduy Bermúdez, recordemos que el 12 de julio es Azurduy Bermúdez. El matrimonio de Matías, hijo de Joseph Azurduy, María Coronado, y de Eulalia, hija de Pascual Bermúdez y Sebastián Aziza, fue en la plata, fue en la catedral, el 28 de septiembre de 1778. Los hijos, los que se han podido ubicar sus documentos, es decir, documentos parroquiales, ahí encontramos a Blas con un nacimiento inscrito el 4 de febrero de 1778, es decir, en el mismo año del nacimiento, pero nace primero, Juana, en la plata, el 12 de julio de 1780, luego Micaela o Micaela con ese documento, el 8 de mayo de 1783. Estos nacimientos ocurrieron en la plata, casi de inmediato se hicieron bautizos, que se puede inferir que esta familia vivía prácticamente cerca de la parroquia y sus actividades eran en la ciudad, no hay mucha movilidad, y a partir de acá, por lo menos no se pudo encontrar, hablo personalmente, más documentos sobre esta familia, es decir, los Asulto y Bermúdez. No encontré documentos relativos a Blas, a Juana, a Micaela, y mucho menos salvo una escritura pública que hubiera conocido también de Matías Asulto, pero por lo demás no hay actividad notarial registrada de esta familia. Ahora vamos a conocer a los Asulto y Llanos. Hay un matrimonio que si bien en los documentos se asevera de que los hijos son legítimos, es decir, que hubiera un matrimonio, pero hasta el momento no se pudo encontrar el acta de matrimonio que pruebe que nos indique dónde y cuándo se casara Isidro, hijo de Josio, el caso de Notalora, y Paula Valencia, y Juliana Llanos. Como pueden ver, no tenemos mayor información de la señora Juliana Llanos, no tenemos el acta de matrimonio que nos indica los datos de los padres o su origen y mucho menos a partir de ahí humectar su lugar, su fecha de nacimiento y bautizo. La familia de Josio Llanos está compuesta entonces por Isidro y por Juliana. ellos tuvieron los siguientes hijos y de nuevo la aclaración para que se tome en cuenta se ha ordenado de manera cronológica pero también se han tomado en cuenta los casamientos para hacer las ramificaciones posteriores porque seguro que el interés sobre esta familia va en aumento. Juana de Dios nació en Birguani esto está en el departamento Chukisaca Olpa en provincia Norsin Birguani el 24 de febrero de 1770 si nos apoyamos en la costumbre y tradición podemos inferir que el matrimonio fue un año antes o un par de años antes bueno las familias a partir del matrimonio ya aparecían los hijos a la izquierda a los dos años era más o menos una constante en las biografías o en común de la sociedad Félix o Félix como se lo escribió nació en La Plata el 24 de septiembre de 1772 y luego de ocho años aparece Juana en este interín de ocho años hemos ubicado dos a Francisco y a Gregorio a Surduy pero a Surduy a Rambu no están ubicados acá pero son de Isidro y esto lo comento porque Gregorio es el que va a acompañar a Juana en su viaje hacia Buenos Aires y él se va a presentar como su apoderado legal y hermano así en esos términos pero hablando de los azulillanos Juana que es bautizada en Tarabuco de dos meses y se habla de bautizo casada con Manuel Asensio Padilla el 19 de mayo de 1799 de Cecilia Rosalía y Melchora las otras integrantes de esta familia hasta el momento solo se dedicaron sus actas de matrimonio estos tres eh Juana se casó en San Miguel de Moromón o en Ravelo en el mismo lugar en la misma iglesia se casó su hermana Cecilia el 16 de mayo 1794 con Agustín Párraga también su hermana con otro hermano Manuel Párraga el 28 de diciembre de 1801 ya en la plata registro de Santo Domingo encontramos a Melchora que el casamiento va a ser 2 de diciembre de 1802 con Manuel Arciénega y el velado el complemento de la ceremonia matrimonial se lo va a hacer mucho tiempo después hablo de octubre de 1815 momento en el que Manuel Asensio Padilla Juana Arenales toda esa tropa de guerrilleros de patriotas está en la ciudad aprovechan para hacer este complemento crucial entonces es lo que se ha encontrado hasta el momento respecto a la familia Asurduy de Agustín la siguiente imagen va a ubicar ahora en la familia Padilla Asurduy hay una costumbre patronímica de poner el artículo de Clarón primero y el segundo es de la mujer entonces mantiene esto y nosotros lo vamos a seguir haciendo recordemos que Asensio era hijo de Luchor Padilla y Eugenio Gallardo solo mantengo lo de Asensio porque así está en el documento Asensio que muchos salen de Dios los tisoros y hijos sale como Asensio aunque él firmaba Manuel Asensio Padilla Melchor y Eugenio eran los padres Juana hija de Silo Soto y Juliana de Arcos en matrimonio San Miguel de Moromoro actual en Ravelo el 19 de mayo de 799 hijos los que están nombrados son porque se han encontrado documentos que prueban su existencia y que en todo caso faltaría uno de los que se mencionan por lo general pero estos son los que ya se los conoce se los puede ubicar como hijos de la familia formada por Asensio Padilla y Juan Azul Manuel que es el primogénito nace y muere el mismo día el 24 de mayo de 1800 en San Miguel de Moromoro posteriormente Romualdo en La Plata bautizado en la iglesia de San Miguel 6 de febrero de 1813 Mariano es bautizado a los 5 meses en Romoro el 15 de mayo de 1806 Juliana así como la abuela falleció en el villano el 29 de abril de 1814 tenía un año y medio este hecho el fallecimiento de Juliana también es registrado por su papá Manuel Asensio Padilla en el conocido documento se lo conoce como la autobiografía que es un expediente que está en la colección del archivo nacional donde Padilla describe lo que él hace desde 1809 hasta 1815 y ahí dice que fueron a enterrar precisamente en el día a Juliana aunque no la nombra pero nos da el dato de que fueron a hacer eso en este lugar y Luisa los dos documentos importantes para su identificación de su casamiento se casó en Pospo un lugar cercano a la ciudad en el área rural con Pedro Oveda esto fue el 22 de abril de 1839 22 de abril de 1839 y luego falleció en el hospital Santa Bárbara con Sucre 14 de enero de 1873 en el acta de defunción se puede leer y eso cito como de 60 años como de 60 años entonces haciendo una una resta se da en 1813 una fecha posible de su nacimiento ya para esta época 1813 en adelante ambos Juana y Manuel ya era parte de de la guerra estaba muy involucrado en en la emancipación y a continuación vemos a la familia Azuduy Montalora esto tal vez sea más novedoso por trabajo que se ha difundido gracias al Archivo Nacional primeramente y luego parte de una segunda edición del libro publicado con Ciencias Editores sobre Juana Azuduy comenzamos ubicando a Asencio Martínez de Azuduy que en 1557 se casó con María de Aguirre ellos esto es interesante porque ambos vienen de España María de Aguirre también era Orión de Aguirre así como Asencio Martínez ellos vienen junto con Pedro de Lagasca los famosos pacificadores luego de los levantamientos de los encomenderos de la tierra civil de subordinación él viene y con él es un grupo importante y ahí está Asencio Martínez en el sur como premio haber derrotado a estos sublevados va a obtener las tierras de Moromuro Moromuro todavía no había sido fundado pero le dan tierras ahí eso es interesante hasta llamativo como los Azuduy desde antes que sea Moromuro ya estaban ahí Moromuro es un es un pueblo pensado para la seducción de indios entonces lo que hace el oidor Juan de Matienzo célebre Matienzo es el que justamente va a crear estos pueblos y como ya tenía dueño Asencio Martín estaba ahí haciendo un juicio una indemnización y él se viene a la ciudad de la plata de esa manera es que lo ubicamos ahí a un Asencio muy activo temas económicos temas de la tierra en asuntos inmobiliarios los hijos de Asencio Martínez Azuduy y María de Aguirre los que están consignados en su testamento San Pedro Andrés Pablo y María esta familia y a partir de acá se va a hablar de ambas cosas o de dos cosas perdón primero de las familias subidas y la sucesión del mayorazgo que ambos es decir los esposos Martín Azuduy y Aguirre van a establecer en las haciendas de Cachimay este el tema ya fue tratado hace mucho tiempo por Juan José Leñero que tenemos conocido y por el doctor William Nostra pero luego les comento algo que ellos hicieron para que complementemos toda esa información Pablo es el que va a ser designado como el primer poseedor del mayorazgo recordemos que el mayorazgo es una institución que trae a los españoles que consiste en dejar la propiedad o en propiedad de todos los terrenos los bienes familiares al mayor de los hijos mayor varón sin varonía y que el hijo tenía que preservar aumentar y así sucesivamente mantener todo eso para el siguiente en los futuros no era una herencia es decir no se podía disponer de eso estaba prohibido porque había unas tablas de fundación que establecía esa condición entonces Pablo según estas consideraciones va a ser el segundo poseedor del mayorazgo de Pechimayo y Azul Pablo Martínez se casó con Ana de Ábalos y Zárate en 598 y van a tener por hijos a Gil Diego María y Catalina acá hay algo interesante porque Gil no toma el mayorazgo según los documentos y lo que se conoce que está ahí también en el expediente es que Gil tiene unos problemas de enfermedad naturales que no le permiten a él estar en plena facultades para hacerse cargo de esa manera es que pasa al segundo a Diego pero acá todavía no hay un manejo preciso en cuanto al apellido es decir Gil era Azului pero Diego llevaba el apellido de su madre y María era María Azului y Ábalos y acá quiero detenerlo en un momento en María porque María se va a casar unos años después con Pedro de Escalante y Mendoza Pedro Luz de Escalante el fundador de Valle Grande de Comarapa bueno todo el Valle Grande que conocemos como estos pueblos es María la que se va a casar con él muy poco tiempo en 1619 va a enviudar y a partir de ahí hace su vida en Alquilo donde también tenían tierras los Azului o Tálora Diego de Ábalos Azului se casó con Isabel de Ábalos y Toledo su prima y debió cambiar su apellido por Azului o Tálora el llamarse Azului o Tálora era también una condición para poseer el mayorazo y una muestra es la que hizo Diego se cambió el apellido y de esa manera cumplió con lo establecido por sus abuelos en el matrimonio de Diego con su prima Isabel nacieron Antonia Joseph y Alba Antonia no podía suceder mayorazgo pero si su hermano que nació en La Plata en julio de 1638 fue y se casó también en La Plata con Teresa Reyes y Mendoza el 9 de octubre de 1667 en el expediente del juicio por el mayorazo de Cachimayo de Azului hay un árbol genealógico que arranca precisamente desde acá Joseph Absolut y Otálora y Teresa Reyes Mendoza a partir de ahí arranca el árbol que es un árbol dibujado en una hoja de papel que está inserto ahí en este juicio de los hijos yo Joseph Graviel así Joseph Miguel Gabriela Feliciana Rosa Lucas María Catalina María Francisco Ignacio Javier al que le tocó en su sesión es a Joseph y acá vamos a tener varios Joseph Azului Otálora ya vimos al primero ahora conozcamos al segundo Joseph Azului Otálora que está en la siguiente imagen Joseph Azului Otálora con Francisca González del Pico no hay un casamiento formal pero si hay un reconocimiento legal a partir de 72 Indomo porque ella vivía con Joseph en la hacienda vivía en Cachimayo vivía en Imperial ya estaba instalada en Cisca tuvieron los hijos que se encontraron en la documentación Joseph Leandro en 1703 Alejandro Joseph Andrés en 1706 y Juana Joseph asumió Talora es decir el primer Joseph de 1703 se casó con Paula Valencia gracias al expediente podemos saber quién era Paula Valencia era una hija de caciques de Quilaquila entonces tenía un reconocimiento real de están ahí los sacrificados de autoridades indígenas a lo que ella también hacía mención de su origen y Joseph realiza una memoria de testamento el 24 de febrero de 1667 una memoria de testamento no tiene en lo formal la firma y el aval de un escribano de un notario entonces este es el documento que no fue tomado en cuenta por los que trabajaron sobre el tema y precisamente yo agradezco desde entonces a Juan José Leñero y al doctor Bill por haberme dado la oportunidad de sacar la información porque este es el es como la punta de la madeja ¿no? de lo que yo acá está Joseph con Paula Valencia y tuvieron varios hijos Joseph obviamente el primero es la costumbre patriarcal casó en Yotala el 20 de septiembre de 1756 con Inés Bejarano Josefa también se casó en Yotala el 9 de septiembre de 1755 con Antonio Mendoza Jacinta también en Yotala fue su casamiento el 19 de septiembre de 1761 con Domingo Gómez Esteban también en Yotala el 30 de mayo de 1774 con Santuza Ortiz Isidro se casó con Juliana Llanos que algunos me dirán ¿por qué no buscaste en Yotala? se hizo pero no se encontró ahí hay algo pendiente para desafiarnos a todos ¿no? el acta del matrimonio de Isidro y Juliana Llanos sigue todavía esperando Gregoria nació en 1747 y se casó en La Plata 30 o 20 años después del 67 con Cristóbal Cerrudo Petro la Juana no tenemos más datos sobre ellas Paula en La Plata y dos de mayor 1777 y con Juan Villamuerte y de Alejo y Ramón tampoco todos estos nombres están inscritos en la memoria del testamento de esa manera sabemos los hijos que tuvo este matrimonio y el testamento o la memoria del testamento mejor no es extensa es un par de hojas nada más donde Joseph va a subir y declara no solo a sus hijos sino una enorme deuda y salen los acreedores quiénes van a hacerse cargo de todo eso cómo se le va a pagar inclusive pide rebaja para su entierro porque no tiene dinero están están en descenso social y la economía ya no es las mejores para la familia Azul y Otáloga ya para esta fecha de mediados del siglo dieciocho la siguiente por favor para poder continuar hasta acá hemos visto de manera paulatina a la familia Azul y Bermúdez los Azul y Anos a Padilla Azul y a la familia Azul y Otáloga el primer Azul que pisa esta tierra y haciendo un recorrido a partir de el mayorazgo de la hacienda Cachimayo de Azul de Azul porque todos los que nacían en esa zona o dentro del mayorazo mejor adoptaban el nombre Azul de esa manera es que es el origen del apellido en Bolivia la región donde nosotros vivimos y si ustedes escuchan algo que tenga el apellido casi casi estoy seguro que va a decir que es de Sucre es de Tala es de Camparais algo más cerca tal vez porque acá se origina tal como lo han visto respecto a la grafía del nombre yo tengo acá tres tres documentos hay un documento y dos fragmentos el primero es caprichado en Salta el 18 de mayo 1818 el segundo es del 29 de mayo de 1820 es un recibo que se le otorga en San Miguel de Tucumán para ayudarle económicamente dice que Juan está enferma y el otro el 1 de agosto de 1826 ustedes pueden ver la firma es una firma dibujada letra por letra y así como eso hay muchos documentos escritos por ella firmados y ya los últimos en 1860 por ejemplo indica que ella no puede firmar porque al parecer tiene problema de la vista no puede ver no hace su firma pero es lo que más se conoce es la firma entonces cualquiera que vea de ahora en adelante un documento con esta firma tenemos que estar seguros de que esa es la firma de Juan Azul y la esposa de Manuel Asensio Padilla la heroína la mujer excepcional que la historia le ha dado un lugar preferente desde que falleció hasta ahora es la más referida y ejemplar en la historia de la emancipación sobre todo en los documentos donde se conmemoran los bicentenarios y la siguiente y última es para agradecerles a cada uno de ustedes por la atención que han prestado a esta exposición muchísimas gracias bueno gracias a ti Benjamín realmente una una conferencia muy interesante sobre todo con documentos fehacientes que nos llevan a a comprender de que hay un error histórico en la información y un asunto que me ha llamado la atención es que el testigo de su matrimonio sea Vicente Camargo Vicente Camargo que ha sido otro de los próceres de la independencia de Bolivia entonces ahí ya va que desde desde muy temprano ya había una relación entre Vicente Camargo y los Azurduy te felicito nuevamente y dejo abierto el micrófono para todas aquellas personas que quieran hacer algún comentario al respecto gracias excelente presentación muchísimas gracias fue una conferencia muy informativa me encantó me encantó la presentación y había leído algo sobre el libro antes muy interesante sobre los Azurduy y Otáler una cosa que en este momento no lo voy a poder hacer porque estoy manejando pero cuando esté enfrente de la computadora quiero ver hay una rama de los Azurduy que se relacionan con los Paniagua de Loaiza hay una unión de hecho entre una Azurduy y Otálora con una Paniagua de Loaiza que no me acuerdo si tuvieron su sesión pero bueno después si puedo lo comunico como dicen acá offline pero bueno excelente excelente presentación sobre un tema que bueno para mucha gente muy interesante muchas gracias Francisco si efectivamente hay hay un lazo con los Paniagua de Loaiza hay hay existe eso mucha información que no dije está en el en el documento genealogía de asumido tal gran charca que ustedes lo pueden consultar yo les mandé un link ahí para que lo puedan descargar con toda la documentación que se ha publicado hasta el momento ahí lo van a poder revisar muchas felicidades Norberto este excelente presentación y ciertamente muy informativa despejando cualquier duda al respecto de doña Juana Surduy y su homónima que casualmente nace también en el mismo año como alimentando más las las dudas pero pero si los documentos que muestras no no dejan lugar a a duda muchas gracias felicidades Norberto bienvenido bienvenido a la academia una excelente presentación y independientemente de lo bien presentado el enorme aporte histórico y genealógico que haces de la vida de Juana Surduy tengo una pregunta que se me quedó un poco en el tintero no lo he entendido muy bien no existe el documento de nacimiento de Isidro pero en el testamento del papá es nombrado es correcto si si es el quinto y es nombrado con el nombre de la esposa como como esposo de llanos no no en el testamento solo menciona el nombre de los hijos Isidro es el número cinco el quinto es lo único que se dice no no hay más tanto o sea no tenemos todavía la exacta filiación de Isidro de este Isidro como papá de Juana no si la tenemos lo que no tenemos es el acta de matrimonio de Isidro con Juliana Llanos ok pero si de su es lo que está pendiente ok ya ahí es donde me perdí un poco muchísimas gracias mis felicitaciones Benjamín y muy lindo muy histórico realmente es una parte que no conocíamos muchos bolivianos y te felicito por esa investigación genealógica de la de Japonia sur felicidades bueno reiterar mis felicitaciones a Benjamín y parece que no no hay ningún otro comentario más entonces yo creo que hasta aquí sería nuestra conferencia y quedan invitados para una próxima conferencia que será el próximo el último sábado de agosto gracias por su participación y su atención y será hasta cualquier otro momento gracias